Bueno, enviamos los saludos de verdad a toda la gente, vamos a ir complaciendo Allá a todos los que están pidiendo su tema, se ver las felicidades, enhorabuena Ahí esperamos de que toda la gente se le esté pasando bien, ándale Vamos a cambiar de ritmo, dicen las mismas, no, no traemos las mismas, simplemente Bueno, es que le gustan, échense la de Soy de Rancho, sí señor, oye, sí, cierto La de mi entereza del Commander, compadre, vamos a ver Híjoles, ya pidieron un montón de temas, Soy de Rancho, prepárense por ahí Algo de armadillo y la luz de tus ojos, ahí están pidiendo, compadre, especialmente para los de Yagolulco Para Francisco González, ahí nomás compadre, están pidiendo la mula bronca también compadre Vamos a bailar una cumbia, que le parece Para la familia Martínez, quiere mi pasado y mi presente Ahora sí, después de este tema, vamos a conocer a la familia Martínez y a todos los muchachos que están pidiendo este tema Vamos a bailar una cumbia, a ver compadre, saluditos Ándale, enviamos los saludos de verdad para toda la gente, por ahí que viene de Tlacinga A los Yagolulco, ¿dónde está la gente de Yagolulco? Arriba Tlacinga A ver compadre A ver compadre Ya va así de bonito Ahora más que nunca, te necesito junto a mí, no abandones mi amor Porque no te agrada a ti, no puedo sobrevivir, necesito tu calor Ahora más que nunca, te necesito junto a mí, no abandones mi amor Porque no te agrada a ti, no puedo sobrevivir, necesito tu calor Para ti el abandonarme, llevándote mis sentimientos Para ti el abandonarme, llevándote mis sentimientos Para ti el abandonarme, llevándote mis sentimientos A ver compadre, necesito tu calor Y a vous, a un bon book, a un bon book, a un bon book, a un bon book Pidale el saber que siempre son mal en tu sendero mi amor Y que Dios amarece y mantive en relación con dice mi corazón Pidale el saber que siempre son mal en tu sendero mi amor Y que Dios amarece y mantive en relación con dice mi corazón Así por que la tierra abandonarme, por que la tierra abandonarme Llegándote mis sentimientos, llevándote mis sentimientos No sé si fuera a tierra abandonarme, no sé si fuera a tierra abandonarme Cuantos de mis sentimientos, cuantos de mis sentimientos Hoy le indigno la... ¡Qué bonito, qué bonito ambiente en esta noche! ¡Arriba, arriba, Tlaxinga, dale! De lo nuevo, de lo nuevo se llama Mis Sentimientos, ándale pues, ¿sá? Salucito, compadre, compañeros, muy contentos Quieren corridos, hijos de la maicena Pues vamos a ver, tratar, compadre, ¿qué tenemos sobre ahí? Ándale, primazo, bueno, enviamos los saludos severos allá para todo el comité organizador de este bonito evento Gracias por ahí, le damos por habernos invitado De ver, por acá de estar nuevamente en este bello lugar de Tlaxinga A toda la gente presente también, ándale, por ahí se la barra Va a ponerse alegres, alegres por acá en esa noche